Chicas, ya tenemos una ganadora y vamos a empezar con la... ¡No va a haber nada! ¿Y qué? ¡Exijo que a este chico salgan de aquí! Que me vas a no poder ver pequeños en este lugar. ¡Eres mi hermanito! A ver, ¿qué haces aquí? Nosotros nos lo vamos a llevar, Leonora, para que puedas quedarte con tu equipo. ¡Vale, vale, vale! Para evitar que destruya todo el auditorio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Sin su orden! ¡Sin su orden! ¡Que me ves! ¿Ya tengo monos en la cara o qué? No, no. ¡A tu lugar, Leonora! Sí. Ahora sí. Vamos a proceder, jueces. Tomen asiento, por favor. Sí, señora. Vamos a proceder con la ceremonia de premiación. ¿Vladimir? Bueno, primero, queremos felicitarlos a todos ustedes por la gran interesa, por la energía, por toda esa dedicación tan grande que tuvieron en cada uno. ¡Bla, bla, bla, bla! Ah, Cindy, tú perdiste y te llevas el tercer lugar, que es una dotación por un año de maquillaje. Quiero decirles que, aunque estoy muy triste por haber perdido este concurso, estoy muy feliz por haber ganado este premio que está increíble. Ahora, el segundo lugar es un viaje todo pagado para ella y sus mejores amigas. Renata, tú perdiste. El segundo lugar es para ti. ¡No! ¡Eso quiere decir que... ¡Así es, chicas! Son las ganadoras del concurso de 2015, tendrán su fiesta y además grabarán un disco. ¡No! ¡Eso quiere decir que... ¡Está bien! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Ganamos! 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 ¡Somos los mejores! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Henita el roso y tú también! ¡Qué asco! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ah! Gracias. Todavía no lo puedo creer. Vamos. Muchas gracias por haberteñado, ¿verdad? Sí, pero no sé si me voy a poder quedar mucho tiempo porque todavía no me encuentro. ¿Qué dices? A ver, Edi. Mira, yo ya te encontré. ¿Ah, sí? Sí. Felicidades. ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos! Si no es increíble que hayamos ganado. ¡Súper, mega increíble! ¡Gan! ¡Quince años! ¡Hey, hey, hey! ¡Quince años! ¡Hey, hey, hey! ¡Quince años! ¡Hey, hey, hey! ¡Quince años! ¡Silencio! ¡Silencio! Tengo que hacer un anuncio muy vergonzoso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que es tan importante como para detener la celebración? Me acaban de informar el resultado de la investigación del sabotaje contra Cindy. ¡Perfecto! Bueno, ¿y quién fue el papá? Con mucha pena. Debo informarles que Natalia de Acosta y Valentina Contreras son las responsables. ¿Qué? ¡No solo eso! No acaban de perder el primer lugar, sino que quedan descanificados del concurso. ¡No! 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 ¡No!